hola qué tal bienvenidos de nuevo the new look este es el título de la serie estadounidense que vamos a comentar hoy y que yo aquí en españa he podido ver en apple tv que empezó a emitirla el 14 de febrero de este año 2024 desde entonces ha estado echando un episodio cada semana hasta que ya hoy ha echado el décimo episodio y último de esta primera temporada esta serie de apple tiene una extensión de 10 episodios es decir es bastante extensa y la duración de los mismos es bastante variable pero bueno la media está en unos 50 minutos aproximadamente de media de duración el creador de la serie tuz a kichler y bueno la serie de lo que trata así en esencia no es de digamos el como como se las ingeniaron en lo que es el mundo de la alta costura y de la moda durante la segunda guerra mundial concretamente durante la ocupación nazi de parís y luego también en la posguerra en the new look es una producción ambiciosa eso no cabe ninguna duda de ello se nota lo cual no significa que el resultado sea ni mucho menos perfecto el resultado es bastante desigual es una serie que quizá demasiado larga demasiado extensa para contar lo que cuenta de hecho cuesta un poco adaptarse a un poquito de bajón de intensidad que da después del tercer episodio así porque digamos que el ritmo que lleva es más intenso en los tres primeros episodios más o menos que son los episodios más o menos que coinciden con los momentos de la ocupación nazi no y luego no es que no es que sea algo exagerado no es que de un bajón espectacular que ya de repente pases a aburrirte no no es eso pero así que pega un pequeño bajoncillo y luego ya le coges el ritmo de nuevo pero pero bueno digamos que baja la intensidad baja baja la intensidad aunque la historia sigue teniendo un interés sigue teniendo una coherencia está razonablemente bien contada pero yo le veo ese no sé si es un defecto pero bueno esa característica desde luego que sí que los primeros episodios son más intensos y luego esa intensidad baja un poquito los protagonistas de esta historia obviamente basada en hechos reales no son fundamentalmente 2 o si queréis 2 más 1 por un lado cristian dior por otro lado un poco chanel y ese más uno es digamos la la historia que hay dentro de la trama de la serie que es para mí casi incluso la más interesante de las tres historias la de la hermana de cristian dior la historia de la hermana de cristian dior desde el principio de la serie ya engancha bastante y la verdad es que hasta el final pues se ve con mucho interés en cuanto al elenco pues es un elenco muy amplio de actrices y de actores bastante internacional también porque son de distintos países pero destacan quienes destacan por lógicamente como protagonista la protagonizan las tres personas que encarnan a los tres personajes que ya he comentado antes que llevan el peso de la serie no cristian dior coco chanel y y la hermana de cristian dior cristian dior lo interpreta el actor australiano ben mendelso que lo interpreta bien a coco chanel la interpreta la grandísima actriz y aquí lo demuestra también juliette vino actriz francesa con amplia experiencia a sus espaldas y grandes éxitos también y premios a sus espaldas y aquí también interpreta muy bien a su personaje coco chanel y que a la hermana de dior la interpreta maysie williams más conocida por el gran público por haber interpretado el papel de aria estar en la serie mítica juego de tronos más allá de ese papel que le hizo famosa maysie williams yo creo que es una actriz que se desempeñan bastante bien y aquí en creo que también interpreta bastante bien al personaje de esta hermana con una vida tan interesante de cristian dior y luego la parte de ellos tres protagonistas hay un reparto muy amplio que están todos a buen nivel pero uno por destacar alguno pues comentar que por ejemplo tienen como secundario de lujo por así decirlo al actor john malkovich el reiterar el actor john malkovich que tiene aquí también un papel no tan importante como los tres anteriores pero desempeña un papel y por supuesto lo hace bastante bien también otros detalles de la serie bueno la serie como producción en conjunto está bastante bien hay que decirlo tiene una intro que está bien tiene una música que está bien por lo menos a mí me gusta tiene lo que tiene que ver con la escenografía el diseño de producción lo que aquí en españa llamamos más dirección de arte todo eso creo que está bastante bien está bastante bien ambientada salvo que se me haya pasado algo creo que está bastante bien ambientada en la época en la que está segunda guerra mundial y posguerra a nivel de vestuario a nivel de todo la fotografía creo que está bien también bastante bien la fotografía en fin es una producción potente potente se deja ver la verdad es que se deja ver bastante bien salvando esa irregularidad que ya hemos comentado que tiene ese pequeño bajón de intensidad después de los 34 primeros episodios ese bajón de intensidad no quiere decir bajón en la historia de sí que bueno sigue teniendo un interés y el poder seguirla no pero si baja un poquito la intensidad entonces pues ya un poco modo de conclusión comentaros que de nuevo que es una serie que se deja ver muy bien es entretenida se deja ver bastante bien es una producción bastante potente y bastante bien realizada bien dirigida y lo único que quizás sea demasiado extensa para contar lo que cuenta 10 episodios con ese pequeño bajón que tiene después de los 34 primeros episodios bajón intensidad bajón intensidad aunque luego tarda enganches bien pero tiene ese pequeño bajón intensidad y no sé si ahora en segunda temporada no me imagino que la perspectiva es que si querrán darle continuidad por lo menos a una temporada más entonces que nota le daríamos nosotros pues estaría en torno 34 estrellas le vamos a dar tres de momento tres estrellas a esta primera temporada y dicho esto nada más que comentar nos seguimos encontrando si os apetece por aquí en próximas ocasiones muchas gracias a todas y a todos